Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Una vez más, bienvenidos a esta emisión de Gateway Cultural de los viernes a las seis de la tarde. Aquí gracias a esta empresa del Canal 17, a nuestros productores, a nuestros patrocinadores, que en unos momentos más va a saludar el compañero José Luis Loredo, a nuestro productor Renato Basadoni, a nuestro apoyo técnico en el monitoreo y en el máster de equipos, a José Antonio Rodríguez, a Víctor Ponce. Tenemos invitados muy especiales el día de hoy, en unos momentos estarán con nosotros, pero primeramente, José Luis va a dar un saludo y un agradecimiento a nuestros leales patrocinadores. ¿No es así, José Luis? Así es, compañero Toño, compañero Toño Sarabia, como cada ocho días. Bueno, pues aquí estamos presentes ya en estos momentos, siendo las seis de la tarde. Hoy tenemos unos invitados muy especiales, o invitados, bueno, invitados, el día de hoy, que pues han venido a explicarnos la importancia de vernos bien, de vernos perfectos, no perfectos, pero sí vernos bien, tanto hombres como mujeres. No solamente las mujeres usan cosmetología, también ahora ya los hombres deben de ponerse bien, y estar bien, estar en forma. Y pues bueno, ellos los van a explicar mejor. Hoy tenemos este programa para todos ustedes. Y vamos a empezar con los saludos para nuestros compañeros diseños y anuncios recientes. Ahí tenemos ya unos saluditos para ellos. Y luego tenemos allá a Caché también, para sus fiestas, reuniones, y lo que usted tenga por ahí. Cualquier evento, Caché, ameniza. Ameniza, fíjate que usted tiene todas las canciones, y que usted quiera las cumbias, todo lo que usted necesite para su evento, pues ahí lo tiene Caché. Mi tocayo, José Luis, un saludo para ti, tocayo. Dios te bendiga donde quiera que andes. Aquí estamos y pues bueno. Ahora, bueno, vamos también, nos vamos con alitas, ya le dio hambre, alitas, hamburguesas, hambúrguer, anguines, los que están allí, en el Esquina del Sabor, como todos los días, este, creo que están de lunes a, no, creo que martes cierran, ¿verdad? Bueno, ahí están ellos, en la Esquina del Sabor, que es este, 20 de noviembre, y Dr. Mir. Así es de que, no, se quede usted con hambre, vaya usted con ellos. Y también tenemos allí, Estudio Fotográfico Witches. Witches, así es de que para todo evento también, quinceañeras, bodas, cumpleaños, bueno, pues guarde su recuerdo, tan bonito, tan hermoso, pero sobre todo en todos estos comerciales que estamos anunciando, los mejores precios. En todos ellos, aproveche usted los mejores precios para que los visite. También está Witches, allí, en la Esquina del Dr. Mir, y 20 de noviembre. Bueno, pues adelante, compañero. Bueno, entonces, Feméry, es muy rápido, porque aquí el tiempo corre, ya sabe usted que el programa dura media hora. Un día como hoy, del año 1402, nace en el reino de Texcoco, que sería su reino, el gran rey poeta, el poeta Nezahualcóyotl, uno de los tesoros de nuestra historia. Y en 1944, se firma por primera vez un tratado bilateral entre Estados Unidos y México, para la correcta distribución de las aguas del río Bravo, del río Colorado, y del río Tijuana. Yo, en cada programa, trato de saludar, quitándome el sombrero, alguna persona, alguna institución. No traigo sombrero, traigo gorro, y este señor pone gorro, así que ahí estamos parejos. Y en esta ocasión, a quien voy a saludar es a todas estas gentes que en una ola fría como la que estamos teniendo, que se espera hoy en la noche un descenso de temperatura bastante fuerte, a veros, sea para médicos, sea para civil, sean las fuerzas de seguridad, los albergues, las gente, los templos, las iglesias, las gentes generosas, solidarias, y muy comprometidas con los demás, porque en las crisis, bien sea de clima o de todo tipo, es cuando nos nace la casta y podemos ser solidarios unos con otros. Y ahora sí, nuestros invitados, José Luis, el día de hoy, por favor. Así es, cómo no, bienvenidas, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí, por atender a nuestra invitación, a nuestro llamado. Muy, muchas gracias. De veras, que para nosotros es un honor el día de hoy que ustedes van a explicar sobre la belleza no solamente de la dama, sino también del caballero, que también ya los caballeros deben de ponerse bien, deben de ponerse, ahora sí que digamos, tanto al esposo para la esposa, o viceversa, ¿verdad? O vernos bien, simplemente. ¿Nos pueden explicar? Bienvenidas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Paulina Salcedo. Yo soy licenciada en enfermería y cosmetóloga. Soy instructora en el Instituto IANG. Y mi compañera. Mi nombre es Mayra Alonso. Yo soy cosmetóloga. También igual les voy a explicar un poquito de la importancia de lo que es la cosmetología, como usted mismo lo dice, y también hacerles una demostración con esta máscara que ahorita es tendencia y tiene muchos beneficios para nosotros, más ahorita en la actualidad que ahorita nosotros estamos sufriendo lo que es mucho la ansiedad por la pandemia del COVID-19 y a veces también necesitamos hacernos un cariñito. Entonces, lo que es esto de la cosmetología también trae mucho ese tipo de, para tratar ese tipo de problemas en nosotros del estrés, la ansiedad, la depresión por medio de masajes, de aromaterapias y todo ese tipo de cosas. Hay un dicho que dice, la gente como te ve te trata. Así es. Y si nos tratamos nosotros bien a nosotros mismos y buscamos sacarnos el mejor provecho, nosotros no tenemos la culpa o la responsabilidad de nacer bajitos o altos o morenos o güeros o qué sé yo, que nos falte eso, nos sobra al otro. Pero con lo que tenemos y la ayuda de gente tan comprometida con la apariencia, con la estética y con la salud como ustedes, se puede conseguir avanzar mucho en este mensaje que le enviamos a los demás de cómo somos y de que estemos a gusto con nosotros mismos. Fíjese qué importante lo que está diciendo, porque yo creo que ese es un punto clave. La cosmetología como disciplina se define de la siguiente manera. Es el arte y ciencia de la aplicación de técnicas y métodos cosméticos para mejorar el estado, condición y salud de todo el cuerpo humano. Bueno, en ningún momento la cosmetología pretende corregir, modificar, no, solamente mantener y exaltar la belleza que ya tenemos. En todas sus formas, colores, sabores, olores, solamente pretende exaltar la belleza que ya existe en nosotros. No incluye la cirugía cosmética. No, 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 ¿verdad? Nada de eso. Son tratamientos conservadores en donde utilizamos métodos holísticos y aparatología cosmética solo para eso, para conservar y exaltar la belleza. Muy bien, muy bien. ¿Y dónde están ubicados? El Instituto IEG está en Avenida Guerrero 2107 y el Spa de Mayra está en Maclovie Herrera 5026. Son dos cosas distintas. Sí, son dos cosas diferentes. ¿Y cuál es el punto de contacto de una con otra? Yo soy su maestra y ella es mi alumna. Ah, muy bien, muy bien. Es mi mentora. Sí. ¿Son socias también en los dos lugares? Sí, por supuesto. Excelente, excelente. Y nos van a traer, nos traen un modelo, ¿verdad? Para cuando lleguemos a la parte de esta. ¿Qué pasa ahorita, por ejemplo, con estos dos años que llevamos de pandemia, donde el contacto físico entre un ser humano y otro entró con restricciones? El tapabocas, la distancia, el gel para las manos, en fin. ¿Qué afecto ha tenido en la actividad de ustedes y qué nos pueden compartir? Pues mira, yo creo que para todos los que interactuamos diario con personas que están ajenas a nosotros, representa todo un reto. Un reto económico, un reto físico, un reto en cuanto al paradigma que genera, porque de pronto las personas muestran reticencia a llevar a cabo las medidas sanitarias. Pero yo creo que ya a estas alturas, la mayoría estamos conscientes de que es necesario, de que todos debemos hacerlo, y creo que todos estamos dispuestos a participar, porque sabemos que es por nuestro bien. Entonces, yo a estas alturas creo que ya todos cooperan demasiado. Prueba superada, ya estamos asimilados. Sí, sí, sí. Entonces, quiero decir que es muy importante esto, tanto para hombres, para mujeres, y eso nos ayuda a conllevar la vida, la vida cotidiana donde se habla de que estamos estresados, que tenemos muchas cosas, pero con esto es mucha ayuda, ¿verdad? Más que todo. Claro que sí, con esto es mucha ayuda porque nosotros hacemos diferentes eventos de... Por ejemplo, damos masajes, masajes desestresantes, relajantes, desconstructurantes, porque las aromas también tienen mucho que ver, hay muchas aromas que nos relajan, nos hacen sentir mejor. Al momento de nosotros dar el masaje, damos ese pequeño apapacho a las personas, o sea, lo hacemos con cariño, se lo transmitimos a la persona que nosotros estamos... ¿Utilizan la música? Utilizamos la música relajante. ¿Como de qué tipo es ese? Yo creo... Mira, dentro de las técnicas holísticas hay cinco elementos básicos, que son la cromoterapia, la aromaterapia, la musicoterapia, el habituallamiento del espacio físico y el uso de insumos limpios. Son cinco elementos básicos. Entonces, la musicoterapia, la cromoterapia y la aromaterapia siempre deben de ir de la mano. Si, por ejemplo, yo utilizo cuencos tibetanos, pues lo que voy a hacer para ambientar mi espacio es utilizar elementos del Tíbet. Podría utilizar una fuente, piedras, velas, inciensos. Entonces, todo tiene que ir de la mano. Si, por ejemplo, utilizo jazz como música para ambientar mi espacio, quizá podría unas velas, sábanas violeta... ¡Qué bonito! Hay que inspirarnos y hay que conocer a nuestros clientes para que le demos a nuestro cliente lo que él necesita. ¿Tiene que ver con el Feng Shui algo? No utilizamos como corrientes filosóficas específicas. Únicamente nos centramos en ofrecerle al cliente eso que cada uno necesita, sin meternos en sus creencias religiosas o en alguna creencia filosófica específica. No sé si estamos listos para recibir al modelo. Sí, vamos a dar comienzo a la demostración. Don Manuel Alonso, bienvenido. Muchas gracias. Ahí tengo una cubeta de agua fría por si se queda dormido, ¿eh? Sí, ¿verdad? Tenga cuidado. Aquí le vamos a aplicar esta máscara. Es una, se llama fototerapia LED. Ah, está conectada a la electricidad, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Aquí vamos a mover lo que es la intensidad. ¿Qué beneficio tiene esta terapia para nosotros? A mí se me hizo muy importante esta terapia porque tiene muchos beneficios. Tanto previene, restaura el colágeno, previene el, por ejemplo, nos ayuda para las arruguitas, nos ayuda para la ansiedad también. ¿Por qué? Porque te relaja muchísimo. Aquí vamos a mover lo que es el tiempo. ¿Cuál es la intención? Aparte de lo que dijo, la persona que le debe de estar hablando, diciendo estoy sintiendo esto o me está pasando lo otro. Esto no tiene dolor, no tiene ninguna sensación, no tiene quemadura. Esta es la ventaja de este tratamiento, es que no tiene contraindicaciones. Lo podemos usar a partir de los 12 años en niños, lo podemos usar hasta personas adultas. Lo único que no se recomienda es personas que tienen como tiroides o algún tipo de cáncer en el rostro. Correcto. Pero de ahí en fuera no tiene ninguna contraindicación y la podemos utilizar. ¿Se ve detrás de la textura de la máscara y del cuello, del apoyo, como iluminado, color rojo? ¿Qué viene a ser esa luz? ¿Rayos infrarrojos? Sí. La fototerapia LED es por medio de ondas, de fotones, ¿verdad? Sí, sí. Claro. Entonces esto es lo que nos transmite, o sea, lo que nos introduce a la piel. Estos fotones entran en nuestros poros y es lo que nos hace este, pues que nos ayude. Yo he visto algo parecido en la televisión, pero para contrarrestar la calvicie, para simular los folículos del cráneo, pero algo parecido también. Son cosas diferentes. Distintes, ¿verdad? Sí, son cosas diferentes. La luminoterapia o fototerapia tiene sus orígenes en el área médica. Originalmente la fototerapia se utilizaba para resolver cuestiones médicas como el kernicterus o una condición muy específica de los neonatos en donde los niveles de bilirubina suben. Entonces a los bebés los ponen actualmente todavía debajo de una luz ultravioleta y ahí nace la fototerapia. O sea, para eso se utilizaba originalmente la fototerapia. Pero conforme fue avanzando la medicina, la han investigado, han observado sus beneficios y ahora se utiliza en el área cosmética porque tiene muchísimos beneficios. La luz LED no solo tiene una forma y un color, tiene diferentes formas, tiene diferentes colores y cada uno de los colores y formas o rangos de onda, porque así se denominan, tiene funciones diferentes. Hay algunas que son para el acné, otros que son para estimular la formación de colágeno y elastina, otras para revertir los efectos de la inflamación, otros son para permitirle a la piel que absorba muchísimo mejor los nutrientes. En fin, tiene muchísimas aplicaciones. Ya ya cambió de color, cambia de colores. Cada color tiene su, como lo comentaba aquí. La cromaterapia que le llamaban, ¿verdad? Cada color tiene. ¿Puede combinarse esta terapia de la máscara y el soporte del cuello con el masaje? Claro que sí. Sí se puede. Sí, se puede combinar de hecho con otro tipo de tratamientos. Podemos hacer también un facial y podemos aplicar la máscara y podemos cambiar los colores. Hemos visto a veces en la televisión, en el cine o algo también, el uso de esas planchas donde te metes a broncear artificialmente, que se cierra y que dicen que hay riesgos, que porque se pasan de tiempo o que hay gente que no lo debe hacer. ¿Ustedes qué opinan de eso? De hecho, esa cámara pues obviamente es para el resto del cuerpo. Es algo parecido, es algo similar. La diferencia de esto es que no quema. Esto no lo quema, no tiene un efecto que el cual nos produzca algún riesgo. No. No. Y tiene su tiempo. Y ha dormido ahorita, de hecho. Tiene su tiempo. Oye, 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 como que ronca, ¿no? ¿Verdad? Se oye como que está roncando, como que sí le está funcionando. Como que sí le está funcionando. Ah, muy bien. Oiga, hay una pregunta, a lo mejor indiscreta. Aquí se trata de un caballero. Claro. Obviamente, si ustedes están en una sesión de masaje y de repente el caballero se les pone medio travieso, ¿qué hacen? ¿Tienen SOS o cuál es la respuesta? No, claro que no esté nosotros. Lo que hacemos es que tapamos al cliente. Ok. Le comentamos que nos vamos a retirar mientras él se tranquiliza y después regresamos a continuar con nuestro trabajo. Pero antes de que empiece la sesión también le dan alguna... Sí, claro. Le den la cartilla. Sí, mira, antes de iniciar un procedimiento como protocolo, cuando nosotros tomamos la historia clínica del cliente y registramos la aceptación de la realización de los servicios, siempre le señalamos al cliente qué tipo de ropa es la que debe de utilizar, cuáles son los términos de aplicación, en fin, muchas condiciones que van al respecto de la realización del procedimiento. Y entre ellas, les decimos cuáles son las reacciones, emociones y sensaciones físicas que pueden surgir durante el procedimiento. Entonces, es algo muy natural. Si yo toco su hombro, usted tiene una reacción física. Y no es que haya algo, vaya, ¿no? Sí, sí, sí. Si no es simplemente mi cuerpo reacciona a la interacción física. Sí, sí, claro. Entonces, nosotros se los advertimos a los clientes para que tampoco ellos se asusten y se sienten intimidados, ni afortunzados, ni nada por el estilo. O sea, el espacio de una cabina de spa es un espacio seguro en el que yo te garantizo a ti que lo que pase contigo está salvo conmigo y yo también me tengo que sentir segura contigo. ¿Espa? ¿De dónde viene la palabra? ¿Espa de espacio? Ajá, así es. Y aparte, la palabra spa surge del espacio físico para la restauración del cuerpo. De ahí viene la palabra, eso es en lo que se enfoca y justamente pues viene de la mano, ¿no? O sea, el spa es un espacio seguro donde todos podemos convivir y lo que queremos es nuestro bienestar. O sea, no tiene ninguna otra connotación. Hay gente, sobre todo en el mundo del arte, que dice, yo voy a envejecer con gracia. Y hay gente que dice, yo voy a defenderme como gato boca arriba. Había una actriz que decía, yo le preguntaron, una actriz cómica, decía, ¿es cierto que se han hecho 17 cirugías? Y dijo, sí, porque me di cuenta que otras artistas tenían curvas en lugares donde yo no tengo ni lugares. Entonces, mientras no sea obsesivo, ¿verdad? Porque hay también gente que se obsesiona con no envejecer y pues no, o sea, está bien defendernos, está bien cuidarnos, pero no obsesionarnos. Porque pues la belleza es efímera, ¿verdad? De alguna manera. La salud es más importante. Claro que sí. Y a veces pecamos porque a veces hay espacios donde nos ofrecen y a veces nos aseguran que vamos a tener un resultado el cual no lo vamos a tener. Porque no hacemos magia y nosotros mismos lo decimos, no es una cirugía estética, es un tratamiento. Un tratamiento el cual necesita constancia. Y a mucha gente va a la primera sesión y dice, es que no me hizo nada. Pero ya no regreso a lo mejor a continuar con su tratamiento. Y sí le hicimos algo. A lo mejor nosotros abrimos sus poros e hicimos que abriera toda esa grasa que estaba ahí. Y a lo mejor a la siguiente sesión nosotros vamos a ayudarle a combatir con esa bacteria y ella ya no regresó. Entonces es algo también muy importante. Estimado público, ellas dos son un ejemplo. Son lindas, son bonitas. Tienen una cutis fantástica. Ya lo quisiera. No tanto, se ve un poco duro de su piel. Sí, verdad. Oye, pues que te pongan la máscara. Yo creo que sí. Es oportuno hablar de costos, de precios, de tarifas y de cómo andan las cosas. Ah, ok. Bueno, mira. Estandarizando los costos en un spa a nivel nacional. El costo promedio por hora va de los seiscientos a los ochocientos pesos por hora. No importa el tratamiento que tú te vayas a hacer. El costo promedio por hora es ese. Y aumenta un treinta y tres por ciento si durante tu tratamiento utilizas aparatología cosmética. O sea, si son técnicas manuales, los costos van de seiscientos a ochocientos. Y si utilizas aparatología, pues se aumenta un poquito más el costo. Bueno, ayer me decían que esta máscara, por ejemplo, también la pueden usar los pequeños. Bueno, no tan pequeños, ¿verdad? Pero los niños, las niñas. Sí, esta máscara la pueden usar a partir de los doce años hasta personas ya más adultas. Por lo que les comentaba, no tiene ninguna reacción. La ventaja de esta máscara es que nos ayuda en muchos, por decirlo, en muchas etapas de la vida. Por ejemplo, hay veces que hay niños que vienen y traen sus granitos. Bueno, esta máscara, un color en especial, lo que hace es que acaba con esas bacterias que nos producen el acné. Es antiarrugas, como lo había comentado, previene las arrugas, produce el colágeno, la elasticidad, nos ayuda, por ejemplo, a... Mire, aquí ya se apagó. Ahí ya terminamos el tiempo que lo pusimos, que fueron diez minutos. Diez minutos. Y termina sola. La mascarita se apaga sola. Oiga, don Manuel, ¿y le pagan bien como modelo o lo están explotando? Dí la verdad, dí la verdad. No, le vamos a apagar sus taquitos, le vamos a apagar sus taquitos. No va a haber taquitos, ¿eh? No va a haber taquitos. Y si alguien les dijera, yo quiero comprar una máscara de... No, ¿verdad? No sería apropiado porque necesitas un entrenamiento específico para saber utilizarla. Como el que tienen ustedes. Así es. Si necesitas un entrenamiento específico, porque aunque es un aparato muy seguro, necesitas saber cómo utilizarlo, qué tiempo usarlo. Por ejemplo, les doy algo bien rápido. Aquí en el tiempo, esto tiene un máximo de 90 minutos, lo cual no es recomendable para la piel. Entonces, necesitamos saber para qué fin utilizar cuánto tiempo. Las dosis son siempre exactas, se calculan según el caso. En fin, entonces, si necesitas un entrenamiento básico, aunque los puedes utilizar... Necesitas un entrenamiento, aunque los puedes adquirir muy fácilmente. O sea, son muy fáciles de adquirir, pero yo no les recomiendo. Mejor entrenense. Los invito a mi escuela. Sí, porque la persona que no se dedica a esto, no los va a saber manejar. Efectivamente. Entonces, muchas de las veces, en el caso hace poco, compré un aparato que para hacer uñas o para secar uñas, no sé qué. ¿Ah, sí? Sí, y se le quemaron las uñas a la persona, a la joven. Y entonces el aparato no lo supo manejar. Y es un aparato también así que viene de colores y meten las manos ahí. No es lo mismo. Y luego le prenden y empieza a funcionar. Pues yo creo que se le pasó el tiempo y se quemó. Acá es una academia. Sí. Y acá es un spa. Así es. Tú fuiste alumna en la academia. Así es. Estalieron varios en tu generación. ¿Hay algún contacto? Claro que sí. Y siguen yendo muchas más. De hecho, antes de ingresar yo a esta academia, estuve viendo muchas opciones. Y la verdad fue que esta fue la que más beneficios me dio. Y la verdad es que me dio tanto economía como estabilidad desde el primer día que ingresé. Pero ella fue tu maestra. ¿Ahora tú eres maestra de alguien más? No, por el momento no. Por el momento no. Todavía no. Pero ya mero. ¿Y ese elemento femenino? ¿Los terapeutas, los maestros, mujeres, damas, muchachas? Sí, de momento todas las maestras que estamos en el instituto somos mujeres. Ok. Pero hemos tenido alumnos hombres. No es muy común. No, ¿verdad? Fíjate que aunque nosotros estamos abiertas, siempre admitimos a todo el que llega a la escuela. Hombre, mujer, no tenemos ninguna limitante. Edad, edad. Solamente sí pedimos que sean de 15 años en adelante. Porque necesitamos que el alumno esté focalizado. Y además se necesita cierto grado de estudios para poder comprender muchas cuestiones que vemos a lo largo del curso. Ándale. Entonces, sí necesitamos que mínimo sean de 15 años en adelante y con nivel de estudios mínimo secundaria para que puedan comprender muchas cuestiones del curso. ¿Qué es lo más satisfactorio que tienen contra ustedes en la enseñanza y en la práctica de todo esto que tiene que ver con cosmetología, con apariencia, con autoestima? ¿Qué es lo más bonito? En la práctica a mí, la verdad, me ha ayudado mucho, tanto en lo emocional como en lo personal. ¿Por qué en lo emocional? Porque se siente demasiado bien poder ayudar a otra persona, poder que una persona se acerque a ti con un tipo de problema, si tú tengas la capacidad para poder decirle a esa persona qué es lo que necesita realmente. Porque para poder nosotros, como lo comentaba aquí la maestra, para poder nosotros hacer un tratamiento, nosotros hacemos un historial clínico a la persona. Ah, qué bien. No podemos venir y a poner, ah, mira, te voy a poner esto porque esto es para ti, claro que no, se tiene que hacer un historial clínico y de acuerdo a las condiciones de la persona es el tratamiento que se les ofrece. Te me ocurre preguntarles, porque lo veo a Manuel con la máscara, ¿ha ido alguna vez a algún luchador a que le den masaje o terapia? No, fíjate que no, nunca he tenido un... ¿Deportista sí? Sí, deportista sí, de hecho tuve un alumno que es entrenador de un equipo de béisbol y él por iniciativa propia, porque se quedó sin masajista, pues fue a tomar el curso de masajes para poder hacer los masajes a sus jugadores. Entonces, deportista sí. ¿Alguna vez un médico le refiere a ustedes, a un paciente, a una persona? Sí. Y viceversa, ustedes lo pueden mandar a un médico, ¿verdad? Sí, porque hay cuestiones en las que nosotros ya no, o sea, nuestros límites llegan hasta un punto y eso creo que es muy importante, fíjate, la responsabilidad que debemos tener como cosmetólogas, de decir, mis límites son estos, mis capacidades y mis atribuciones son estas y yo no puedo tratar de resolver cuestiones que no son mías. Hay cuestiones que son propias del médico, del psicólogo, del nutriólogo, que ellos son los especialistas que deben atender, pero para eso nosotras debemos prepararnos y saber distinguir la diferencia. Qué bien, qué bien, qué bien está eso. Creo que estamos en la recta final del programa. ¡Ah, tan rápido! ¡Ay, se fue rapidísimo! Le podemos quitar la máscara para que Manuel, la gente pueda saber si Manuel realmente está roncando o está desperto. ¿Ya se durmió? Aquí ya le vamos a quitar la máscara. Vamos a dejar que se apague. A ver, el micrófono, por favor, José Luis. Y la cama esta portátil, pues excelente, porque la pueden... Pero ustedes, me imagino que una de las restricciones... Ustedes no van a que le llamen, necesito un masaje a domicilio, no, ¿verdad? Pues eso como que no, 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 ¿verdad? No, no. O a un hospital, pues menos, como están las cosas. Muy bonita demostración, la verdad. Sí, sí. Muy bueno que les guste. Y pues no solamente, como decimos, no solamente para las damas, sino también para los caballeros. Sí, lo que platicábamos antes, ¿no? No sé si puedan enfocar la máscara con la cámara, está, tiene, es casi navideña. Es casi navideña. Sí, sí. Arbolito de Navidad. Sí, sí, sirve de adorno en el arbolito. Te hace tanta falta a ti. ¿Qué cosa? Mira, por favor. Te hace tanta falta que se le hacen la televisión. No corrijas, ya metiste la pata. Por favor, Renato, la próxima vez me dejan un monólogo y a este individuo lo dan de baja. No, pues nos dejan muy contentos, la verdad, que es muy importante todos estos temas, de veras, porque, como les digo, en la vida cotidiana necesitamos muchas veces defendernos de muchas cosas en lo corporal, en el rostro, no se diga, la conservación de nosotros y por el bien de uno mismo. O sea, de no enfermarse de estrés, de no enfermarse de embolias y todo eso por lo que estamos viviendo, ¿no? Que no hay dinero, no hay trabajo, no hay muchas cosas. Entonces, digo, esto es importante para poder estar uno al día. Cuando tocamos un clima extremo, como anoche, como los vasos de la noche, la piel humana, ¿qué pasa? ¿Qué recomendaciones hacen ustedes a la gente de que haga o no haga como se cuide? O en el calorón de la canícula, ¿verdad? Son los extremos climatológicos. Todos los días es importante que tengamos una buena rutina para el cuidado de nuestra piel, que incluya la limpieza, la hidratación y la nutrición de nuestra piel. Así también la protección de los rayos UV, UVA, UVB, la luz LED, la luz visible y la luz ultravioleta con una buena pantalla solar. Creo que esos cuatro elementos nos pueden ayudar para conservar nuestra piel sana, además de tomar mucha agua y comer muchos vegetales. Y luego dicen que también los niños que están ahora, no nada más los niños, los adolescentes en confinamiento, sentados van a partir del tiempo que les hace falta el recreo, el deporte, la luz del sol, etcétera. Tiene que haber recomendaciones específicas, ¿verdad? Para contrarrestar los efectos de esa, pues que no se atrofien físicamente, ¿no? Porque la pantalla todo el tiempo... Sí, la actividad física y el aislamiento de las pantallas con esta luz que pareciera que estamos adentro, no pasa nada, no. Sí pasa. Los mismos efectos que tiene el sol, las luces del televisor, del celular, de la computadora, también ejercen un daño importante sobre nuestra piel. Entonces, por eso les digo que es muy, muy, muy importante ponernos una pantalla solar o un protector solar, aunque estemos adentro de nuestra casa. Sí, no es el uso, es el abuso. Bueno, ya nos hace nuestra señal, nuestro productor. Un último comentario, la despedida. La ubicación... Bueno, el mío es Maclovy Herrera, 5026, Colonia Matamoros. ¿El teléfono? Teléfono es 867-123-5850. ¿Y la academia? Es Instituto ING de Cosmetología Integral. Estamos en Avenida Guerrero, 2107, en el sector centro. El número de teléfono es 867-304-5547. Ahí los esperamos. Manuel, hágas un lado, porque ahora me toca dormirme a mí. Al modelo, muchas gracias. Oye, al modelo, muchas gracias. Y gracias por estar aquí. A ustedes en sus hogares, que Dios los bendiga y que tengan un excelente fin de semana. Y nos vemos el próximo viernes. Y a cuidarnos de los fríos, ¿eh? Sobre todo, taparse la boca, taparse la boca, la nariz, porque es por donde entra la enfermedad. Dios los bendiga y que tengan un excelente sábado. Bye. Hasta luego. Felicidades. Bendiciones. Adiós. Bye.